Visitas, bueno, capacitaciones, vemos que están muy activos, ¿no? Sí, una movida, la verdad, súper importante esta semana. Arrancamos con un lunes súper movido. Martes y miércoles, bueno, ayer justamente a última hora, terminamos ahí unas charlas, capacitaciones en Bariloche. ¿De qué se trató eso? Municipios tecnológicos. Pues, la verdad que fue una capacitación de Nación que vino acá a Bariloche, en donde habían diferentes expositores sobre las diferentes localidades y las diferentes herramientas que hay a nivel gubernamental, digamos, como para llevar a cabo desde cada uno de los municipios. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, como para informatizar un poco más, ¿no? Sí. La parte pública, digamos. De lo que sería el municipio. ¿Muy diferente al sistema que existe actualmente? Sí, totalmente. De hecho, el programa es redes de gobierno, en donde se tratan todos los que son las ciudades inteligentes. En donde habían situaciones, te digo, de casos que habían pueblitos como en Santa Fe, como, nada, 3.000 habitantes, nada que enviar la angostura, la verdad que súper avanzados a nivel tecnológico. Claro. Con cámaras, la verdad que tienen un desempeño tecnológico desde los pagos a través de plataformas. Cosa que actualmente no existe en Villa Langostura. No existen en Villa Langostura. Este es un ejemplo de 3.000 habitantes, imagínate. Y después saltábamos a los macro ejemplos como provincias y gobiernos, digamos, de Córdoba, San Luis, que están súper ayornados, digamos, en todo lo que es la parte tecnológica. Ah, ellos están al día. La idea, sí, la verdad que de todo esto es no crear más barreras entre el ciudadano y el gobierno. En donde muchas veces a nosotros, bueno, a toda la gente le parece esto, que cuando uno quiere iniciar un trámite te piden, bueno, cargá el DNI, cargá esto, cargá lo otro. Y la verdad que uno tiene que estar proporcionando al sistema toda la información y esto trata de dar una vuelta de rosca, en donde cada una de las plataformas interactúa entre sí y en donde uno cargando su DNI, por ejemplo, se crean los enlaces, las verificaciones de huellas digitales, rostros y demás. Claro, todo lo biométrico. Claro, y en donde, por ejemplo, las plataformas de renta junto con AFIP y el municipio pueden ir manejándose de manera, digamos, horizontal. La información es de manera transversal. O sea, las bases de datos se comunican entre sí. Claro, y en donde se utiliza una sola contraseña. Viste que muchas veces nos pasa esto de, ay, no me acuerdo la contraseña de esto, del otro, viste, el banco, del... Es como la plataforma Mi Argentina. Sí, tal cual. Por ejemplo, donde figura tu registro, las vacunas, bueno, está todo. Bueno, donde hay varios cruzamientos de información. En la plataforma de Mi Argentina tiene la parte de lo que es la base de información, con salud, con el registro, digamos, de tránsito, para todo lo que es las verificaciones... Claro. ...de tarjeta verde, los automotores que uno tiene a su nombre, etcétera. O sea, la verdad que hoy, esto a nivel nacional está súper aceitado. Hay puntos tecnológicos a nivel nacional que cada uno de los municipios pide. De hecho, ahora uno se está colocando acá en Dinahuapi, acá nada más. Qué bueno. En donde uno dice, ¿y por qué acá nada? No, y aparte está bueno para que haya un mayor control sobre la población también, ¿no? Sí, totalmente. Esto para la parte de seguridad también sirve de alguna manera, ¿no? Claro, tal cual. En otro de las localidades, por ejemplo, tenían mucho problema con el... Tenían mucha obra pública. Y, por ejemplo, les pasaba que era recurrente el tema de la vandalización, viste, la rompían. Claro. Era un lío. Y la verdad que empezaron a colocar cámaras, sistemas de vigilancia y todo, y la verdad que disminuyó un montón. Y entonces, y hasta mismo, digamos, los demás organismos les pedían al municipio todos los que son los recaudos de grabaciones y demás ante algún pelito o lo que pase. Pero la verdad que después, bueno, dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la parte de lo que es ciudades, obras públicas, Nación explicó todo lo que son las plataformas y los programas a nivel nacional, provincial y en cada una de las localidades, cómo hacer los seguimientos, cómo se transparentan las gestiones a través de las plataformas. Sí, sí, tal cual, queda todo registrado. En donde uno, por ejemplo, usuaria de Villa Langostura, querés saber qué programas se están llevando a cabo en Villa Langostura, colocás las localidades y sabés cuáles son los programas que se están llevando a cabo, cuál es el avance de obra, cómo están certificadas mediante fotos y demás, y el presupuesto de obra de cada una de ellas. La verdad que es súper interesante porque tenés todas las obras públicas nacionales en toda esa plataforma y la verdad que para el usuario es una herramienta. De alguna manera tener un sistema te agiliza al momento también de realizar un trámite, o sea, ya no tenés que ir al archivo a ver la ordenanza, cómo era, ya está todo digitalizado, tal cual, de pronto la respuesta hacia el vecino puede ser súper mejor de lo que es actual, ¿no? Sí, totalmente, que es lo que, bueno, nosotros también como propuesta de campaña está la parte de lo que es sumar la tecnología al municipio mediante estas herramientas. La verdad que hicimos todas estas charlas estos dos días que fueron súper enriquecedoras, en donde sacamos todos los contactos, en donde hicimos todas las preguntas y nos hicimos de información como para llegar y decir, bueno, somos gobierno y vamos a empezar a implementar estas herramientas y hacerlas al territorio. Mirá, nosotros tuvimos por lo menos la experiencia y pudimos verificar de alguna manera la falta de conocimiento que hay sobre las ordenanzas de casi todos los funcionarios. O sea, y el momento de ir a pedir una solución, no poder darla por no conocer justamente. Y esto ocasionar, ¿no? Todo un desbarajuste o un tema que, a ver, el vecino, hasta que no se enoja y empieza a discutir, la solución no sale. Porque es como que no se mueven hasta que no se llega hasta ese momento. En este sentido, en la gestión anterior, en donde estaba el concejal Mirna Gómez y María Elena Brickman, compañeras nuestras del equipo, fueron las que llevaron adelante la ordenanza de ventanilla única, en donde también estos mecanismos se van aceitando en donde se acerca el municipio, al vecino y no viceversa. Donde se trata, digamos, de generar las herramientas como para que todas las áreas y donde, por ejemplo, inicie un expediente y tiene que pasar por cinco áreas, en donde ahora, esto llevándolo a otro nivel, digamos, donde tengamos un software, donde podamos acceder con número de expedientes, de ley y todo. Sigue pasando lo de recorrer a cinco áreas. Claro. Entonces decís, me evito estar yendo a planificación, a comercio, a turismo y ver cómo está el estado de mi licencia comercial, por ejemplo. En la plataforma directamente vas a saber dónde está tu expediente, si es que está trabado la notificación pertinente del por qué o qué información hay que acercar, tratando siempre, digamos, de brindar al vecino la base tecnológica y también acercarle diciendo, bueno, mediante una foto de un libre de deuda se pueden llegar a implementar, digamos, y aceitarlos. Aparte está bueno porque, a ver, el mismo vecino no tiene que ir a la municipalidad, puede tener acceso vía DNI y un usuario, una clave y ver, ¿no? Sí. Y hasta mismo para los empleados municipales es otra dinámica de trabajo del tener al público y hay muchas veces al vecino hasta enojado, no entendiendo los tiempos administrativos desde, digamos, del otro lado del mostrador, en donde, bueno, mismo los empleados públicos pueden capacitarse como para la suba de datos, etc. Tal cual. Eugenia, bueno, capacitaciones. Bueno, vi que fue Ramiro, fuiste vos. Sí, Mirna y Catriel. Y Mirna viajó ese mismo día. Ese mismo día se fue a Neuquén. Sí, hizo una maratón terrible, se fue a Neuquén y estuvo con Massa y al otro día también hicieron toda la comitiva. Tuvieron tiempo de charlar y, bueno, ¿qué impresiones se llevó de allá? No, porque llegó a última hora y nos entrecruzamos, hoy mensajes, bueno, yo voy a la radio, vos vas acá, vos vas allá y entre todo el equipo, lógico, cuáles son las actividades, de hecho ahora están todos reunidos. Así que, bueno, nada, estamos así con la dinámica a full. Aparte de estas capacitaciones, bueno, ¿qué es lo que se viene desarrollando de cara a esta nueva gestión en caso de ganar, no, obviamente? Sí, Mirna, a nosotros nos parece importante desde el legislativo empezar a generar las herramientas y hoy estamos trabajando en varios proyectos para ya presentar, una vez que ganemos las elecciones y empezar a trabajar ya con viento a favor, digamos, ya las empezamos a trabajar, como lo que es el presupuesto 2024, de hecho estos días nos estuvimos reuniendo, hoy a la mañana arranqué con reuniones, la semana pasada también estuvimos y pensamos seguirlas teniendo, estamos aceitando varios temas presupuestarios, propuesta de gobierno, las perspectivas presupuestarias, etc. Estamos como aceitando todo este tema y, bueno, llevándolo a lo concreto que es el presupuesto 2024. Claro. Eso te iba a preguntar, porque actualmente vos sos concejal, ¿no? Sí, soy concejal. ¿Qué pasa con el presupuesto 2023? El presupuesto 2023 no salió por, a ver, el tema de responsabilidades acá me parece importante dejarlo en claro. Hoy el movimiento popular neuquino no hizo absolutamente nada como para poder, para que ese presupuesto se lleve todas las de ganar. La verdad que no hubo decisión política, ni de los concejales hoy que están en las bancas, ni tampoco de ningún tipo de secretario del Ejecutivo, y esto lo llamo Javier de los Ríos, que está en Economía, estaba Luciano Villalba como viceintendente, como Nexo. No, ninguna de estas patas se articuló, ni siquiera charló entre ellos como para decir, bueno, vamos a sacar este presupuesto. La verdad que cuando quiso ser tratado, nunca, o sea, en ningún momento contó con los votos. Todos los bloques le hicieron, le hicimos las devoluciones pertinentes en cuáles había que modificar el presupuesto, en materia de qué, la verdad que respuestas afirmativas nunca tuvimos, todo lo contrario, en los medios salían que, bueno, las responsabilidades exclusivas se han dado el Consejo deliberando, siento que es deliberante, siento que no es así. ¿Vos considerás que es una maniobra distractiva, por decirlo de alguna manera, o sea, para desviar el foco de la falta de... Planificación gestional. No, no, la falta de armado, a ver, de pronto, porque por lo menos la noticia que nosotros tenemos es de que el presupuesto estaba mal armado, que faltaban cosas, que hay cosas que no se ponían. No, hay cosas que no tenían ni pie ni cabeza. Claro. Hay cuestiones también de forma que uno tiene que ir llevando en un presupuesto, la propuesta del gobierno, siendo el último año de, digamos, en ejercicio, cuáles iban a ser por lo menos las últimas acciones concretas a llevar a cabo. Les pedimos también que, por favor, en la mesa tenemos 10 problemáticas, fijémonos cuáles son las más urgentes para poder llevar a cabo este 2023 de manera, nada, certera en las ocupaciones que hoy tenemos en el pueblo. Tema de agua potable, habitacional, etcétera. Y pregunto, ¿no? A ver, dado que a principio de año no se aprobó el presupuesto, todavía no se aprobó este... No, de hecho... Digamos, termina el año y todavía no se aprueba este año. La última sesión antes de tomar licencia, licencia política, fue en donde el movimiento popular neuquino dijo, bueno, vamos a llevar esto al recinto para votar, si sale, sale, y si no sale, no sale. Dijimos, bueno, perfecto, vamos al recinto, y se habían olvidado de armar el proyecto. O sea, el presupuesto y el código tarifario son los proyectos de ordenanza más importantes de un pueblo. ¿Y cómo están operando hoy por hoy? Con un prorrogado que tampoco está aprobado, o sea, no está ni siquiera elaborado. Esa buena pregunta es como para consultar a ver cómo están llevando a cabo esta gestión. ¿Porque esto quiere decir que las tasas no han aumentado, o sí? No, porque en su momento el código tarifario, el año pasado, la primera reunión que se llevó de parte del Ejecutivo con el Consejo del Liberante para tratar el código tarifario fue un lunes, y el miércoles se trató en sesión, y se aprobó con dos votos negativos que fueron los nuestros, Catriel y el mío, en donde dijimos, nos parecía sumamente desprolijo tratar un código tarifario en dos días, para que después nos den los días de prórroga, viste, entre primera y segunda lectura, para que no nos molesten el verano. Ah, mirá. Me parece un poco serio eso, porque hoy estamos pagando esta irresponsabilidad con el tema de, vieron que decían, bueno, no podemos subir las conexiones de agua, no podemos hacer varias intervenciones justamente por esto, porque se aprobó de esa manera ese tarifario, y después no había modificación que se le pude hacer. O sea, digamos, no vamos a echarle toda la culpa al presupuesto, pero gran parte de los bolonques que hay en la municipalidad hoy por hoy tienen que ver con esto, ¿o no? Sí, justamente también porque hay situaciones en las cuales hay áreas que no pueden estar funcionando por un presupuesto, por la aprobación de un presupuesto, eso es certero, es cierto, pero bueno, acá también hay que hacerse cargo de las responsabilidades. Claro. Es así de concreto. El tema del trabajo en bloque, el tema del estudio de los presupuestos y todo, nosotros los hemos hecho todos los años. Y la verdad que nos sentamos a conciencia diciendo, bueno, mira, esto fíjate, porque acá estás poniendo un número acá, mal allá, etc. Es por eso que hoy estamos nosotros desde nuestro espacio político, desde Amor por Gran Costura, trabajando en un proyecto de presupuesto 2024, en donde estamos haciendo también todo lo que es el plan de gobierno que lo acompaña, una memoria descriptiva y un plan de acción concreto para llevar a cabo. Este presupuesto 2024, esto se aplicaría en el caso de ganar, digamos, ¿no? Claro, totalmente, sí. Porque todavía no se aprobó el 2023, por así decirlo. No, hoy 2023 estamos en prorrogado, digamos, del 2022. Es así. Digamos, esto sí o sí, en algún momento se tiene que aprobar, ¿o no? No, porque ya hay que empezar a articular y empezar a trabajar con un presupuesto prorrogado. Pero, ya fíjate, ya estamos en octubre. Esto tendría que haber salido el año pasado, en diciembre. Tal cual, tal cual. Ya nos pasó un año. Para mí están dilatando para que, digamos, la próxima gestión, gane quien gane, se haga cargo. Sí, pero la verdad que me parece que hay que ser responsables a nivel político y a nivel pueblo y somos ciudadanos, todos ciudadanos de Villa Langostura. Y estas desprolijidades las paga el pueblo. Sí, sí, tal cual. O sea, si a mí no me importa, las paga el pueblo. Y esa falta de compromiso, la verdad, que es, nada, es terrible. ¿En qué beneficia no presentar un presupuesto? O sea, a nivel municipal, ¿no? No presentar el presupuesto, ¿cuál es el beneficio? No, y habría que preguntarlo a los principales actores, porque... Salvo que no subir las tasas beneficie a cierto grupo de gente que sea el interesado, ¿no? Y que por eso se venga... Sí, seguramente. Pero bueno, no me quiero detener en el presupuesto 2024, la verdad que es muy importante, pero bueno, también tenemos otros proyectos, que acá me traje un punteo, para no perderme ninguno. Estamos pensando también en la modificación del código urbanístico con la incorporación del número verde, para todo... No para la parte de lo que es hotelería, el código hotelero. Esto lo quiero dejar en claro, porque me lo... Como que se cruzó la información. Se confundía, digamos. No, no va para ese lado, sino va para lo que son las grandes inversiones. Entonces, teniendo... Grandes hoteles, digamos. Sí, pero hoy, por ejemplo, todos los que tenemos los grandes desarrollos en donde terminan siendo todas alquiler turístico temporario, en donde, bueno, esto de alguna manera está regulado. Y también es para alentar a la oferta turística oficial, digamos, a la formal. De esta manera, también encuadrándonos en esa ordenanza, en donde, bueno, te van pidiendo diferentes tipos de espacios, volúmenes, aparotel, hostería, hoteles, hostels. Pero un desarrollador que viene hace 10 departamentos, va a haber algún tipo de... Y con el número verde, justamente, decís, bueno, tenés que hacer tantas unidades habitacionales, bueno, tantos metros cuadrados por plaza, vas a tener que dejar libres. Claro. Entonces, de esa manera, también, el aprovechamiento del suelo y la conciencia sobre nuestro pueblo, digamos, con estas grandes inversiones, se va controlando. Claro, pero este número verde no incluye algún porcentaje para vivienda permanente, digamos, dentro del desarrollo. Sí, sí, eso se regula. Sí, sí, justamente. Ponele, se lo decíamos a otros candidatos, de 10 departamentos, dos que sean, ponele, para vivienda permanente. Sí, eso también, claramente. De esta manera, también evitas el tema del desfasaje, digamos, constructivo, digamos, que estamos teniendo. Bueno, si querés, voy pasando, así vamos más rápido. Sí, 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 contame, contame. Después tenemos pensado, también, que esto, de hecho, ayer lo estuve corrigiendo, ayer, entre los interines del curso. Bien. Estuvimos viendo una de las modificaciones de la ordenanza de Girsu, en donde también incorporamos, nos parece importantísimo, que tengan voz y voto un designado de los trabajadores de la planta de tratamiento, en donde ellos tengan, porque son los principales actores, digamos, de toda la parte de lo que es residuos, y también el director, directora, digamos, de medio ambiente. Que sea vinculante, digamos. Sí, que tengan voz y voto. Claro. Y, bueno, y claramente que la ordenanza, digamos, se cumpla. Todo lo que es separación en origen, seguimos con esta política a nivel de propuestas de... Ay, no me salió. Me trabé. Está bien, no hay problema. Uno de los ocho ítems que tenemos como propuestas, como espacio político, a eso quería decir, en donde también están las composteras barriales, en donde se van a empezar a hacer los pilotos, en donde también está uno de los proyectos de ordenanza que aprobamos en esta gestión, en donde estoy siendo de concejal, en donde es la parte de lo que es plásticos, de un solo uso, empezar a eliminarlos, empezar a, por ejemplo, a nivel comercial, el tema de las bolsas que sean compostables, el tema de las bolsas... Vos hablabas del procesamiento de residuos acá. Sí. En vez de juntarlos, empaquetarlos, mandarlos y venderlos. Claro. O sea, poder hacer... Empezar a hacer, aprovecho, digamos, de la herramienta que tenemos hoy, que es, me parece que es súper importante. Otra de los proyectos de ordenanza que tenemos es la reglamentación de las licencias políticas. Es claro, la verdad, que este último tiempo, sobre todo este año electoral, el tema de las licencias políticas dieron que hablar. El sí me tomo no corresponde o sí corresponde. Claro. El tema de las licencias políticas, me parece que este artículo, en la parte de lo que es la carta orgánica, deja muy claro que son obligatorias para los concejales una vez que ya salen las listas y no son obligatorias para los secretarios que están en función. Entonces, eso me parece importante reglamentarlo, nos parece importante reglamentarlo y dejarlo bien en claro. Para sacar de lado el hacer campaña con mi función, digamos. Totalmente, sí, 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 totalmente. Para que la gente lo entienda de esa manera. Sí. Separar lo que es la función que está cumpliendo en el caso de que esa misma persona sea candidato a un futuro, digamos, periodo, ¿no? Sí. Las dobles lecturas, las dobles interpretaciones, eso es lo que queremos evitar. Y que sea lo más transparente posible. Decís, bueno, son licencias políticas, se abordan de esta manera, se tienen que tomar de tal fecha a tal fecha, cuáles son las personas que intervienen en... cuáles son las que son alcanzadas por estas licencias políticas, etc. Como para dejarlo bien en un marco, digamos, de una ordenanza, una reglamentación. Lo bueno de esto es que no estamos hablando de un solo partido, estamos hablando de varios partidos a la vez que están actualmente cumpliendo funciones en el municipio y se ve por momentos, ¿no? Como diciendo, che, dejá de hacer campaña con la gestión actual, o sea... Sí, que eso va en cada... Eso habla de cada una de las personas, me parece. No deja de... Uno no se puede hacer de desconocer, digamos, esa otra cara. Me parece importante también el ser consecuentes, ¿no? Porque no estaría por acá. Hace rato que no veo a alguien consecuente, Eugé, que ya no me extraña más nada de nada. Ni de nadie. No. Pero bueno, en fin, así estamos y hasta acá estamos, ¿no? Bueno, Eugé, buenísimo. Y otro... Están laburando un montón. Y otro de los proyectos, antes que me olvide, porque tengo dos más. Otro de los proyectos también, que es la reglamentación de lo que es la parte de la Carta Orgánica. Esto también me gustaría dejarlo en claro. Es donde siete concejales sí, nueve concejales, vieron que se dio ese debate. Si en el Consejo Deliberante tienen que ser nueve o siete. Para mí tendría que crecer ya. Hoy está claro, de hecho, nosotros marcamos postura en que sí tenemos que ser nueve. El tema es que en el contexto económico y político en el cual estamos hoy en Villa La Angostura a tener nueve concejales. Después de todas estas situaciones que están pasando al lado nuestro, en donde no tenemos un presupuesto aprobado, en donde hay situaciones que la verdad que dejan mucho que desear, donde no hay obra pública, donde no hay mejora alguna para el pueblo, nos parecía hasta que íbamos en contramano si se ampliaba la planta de concejales en vez de siete a nueve. Pero lo que tienen que pensar es que este próximo periodo va a sumar un partido que es comunidad. No, más allá si es comunidad o MPN, que para mí son lo mismo, estaría bueno que lo... Ah, que quédese un claro. Más allá de los actores, me parece también importante dejar en claro también esto en el tema de la cantidad de concejales, la regulación en base a cuántos habitantes se tiene que ampliar la planta de concejales, o sea, las bancas de concejales. Nos habían dicho que según la Carta Orgánica ya estábamos en una cifra para nueve. El tema es que hubo dictámenes en la mitad donde decía que no, que los múltiplos eran para abajo, para arriba, para... Sí, la cosa es para frenar y que no. Lo mismo con los dictámenes que pasaron con las licencias políticas. En donde, bueno, los dictámenes siempre salían a favor para un lado y no para el que correspondía. Eugenio, ¿qué pasa con las bancas que no abren durante semanas, ponele, o los concejales que no van a trabajar? No, es una irresponsabilidad. ¿Qué onda? Es una irresponsabilidad. Uno tiene que dar el quórum, tiene que estar. En el caso de que un concejal no pueda ir, tiene que... No te digo en la sesión. Yo te estoy hablando día a día, donde se supone que el consejo... Va, yo las veces que he ido, ustedes están. Abrimos siempre. Ustedes, primero en costura. Y después, como es la Marta Chicone, son los que más o menos siempre están. Sí. Después, bueno, hay un partido ahí que... Sí, hay... Siempre está cerrada la puerta, si nunca te atienden, o no hay nadie, o... Eso también va... Por eso, sigo insistiendo. Ese bloque vos... Bueno, es el cuarto bloque del movimiento popular nauquino, que es obvio oficialismo. A mí me parece... La labor de concejal conlleva un montón de responsabilidades. Y una de las cuales es recibir a todos los vecinos. Totalmente. El dar respuestas, explicaciones. Muchas veces, la verdad que me ha tocado más de una vez recibir por otros bloques, porque no los encuentran. Y, bueno, también es tan lógico el enojo del vecino, ¿no? Y por qué esto, por qué tardamos tanto y se burocratiza tanto el tema de... Tiene que tomar estado parlamentario. Tiene que ir a sesión, después tiene que ir a comisión y después tiene que ser tratado. Y después de ahí, si está todo bien, va a sesión. Pero si va a sesión, va en 15 días. Y se pasa el tiempo. Y se pasa el tiempo. Y es muy difícil explicar los términos, digamos, en los términos parlamentarios, digamos, del Consejo Deliberante para el vecino, que tiene una urgencia. En donde también como consejales tenemos que ser... Tratar de ser más ágiles, decir, bueno, mirá... Y de hecho nosotros lo hacemos, llamamos a desarrollo social, mirá, pasa esta situación, podemos resolver de tal manera este vecino, cómo podemos ayudarlo. A tránsito, miren, pasa tal cosa con esta licencia, cómo podemos hacer para no frenarlo, que es su única fuente de trabajo, por ejemplo. De hecho, te pueden contar varios de los vecinos que hemos tratado de ir resolucionando los problemas de la diaria. Pero bueno, el tema de la responsabilidad de los concejales, si van o no, recae pura y exclusivamente en el concejal. Y bueno, está su parte, digamos, que lo eligió en donde también le tienen que exigir. ¿Quién controla a los concejales? O sea, en el caso de un control, ¿quién lo controla? O sea, que vaya, que trabaje, o sea, el... No, cada uno de los bloques... No, el presidente tiene que garantizar la parte de lo que es la organización del consejo, luego de las comisiones. Dar quórum es responsabilidad de cada uno de los bloques políticos. Luego, los trabajos intrabloques, los proyectos que hoy estoy mencionando, por ejemplo, si estamos dentro del Consejo Deliberante, son intrabloques. Para eso son las comisiones, ¿no? Y las comisiones son para, por ejemplo, una vez nosotros presentados el proyecto, ya lo empezamos a socializar en las comisiones o en los plenarios, y en donde empezamos a generar los consensos, los acompañamientos, y en donde, bueno, les parece, hay que modificar algo, agregamos, sacamos, para llegar a una puerta. Ese es el momento que tienen ustedes en privado, para decirlo, para tratar un proyecto, decir, che, puede ir, no ir, qué le modificamos, qué le ponemos, qué le sacamos. Sí. Sí, en donde... Claro. Es un ámbito de discusión, es un ámbito totalmente también democrático, en donde cada uno de los bloques políticos manifiesta sus opiniones, en donde puede estar o no de acuerdo con un proyecto, en donde sí está de acuerdo, lo acompaña, genera las modificaciones, y bueno, luego en el recinto se votan. Claro. Nosotros, la verdad que, en este último año, en este último, estos años de esta gestión, pandemia inclusive, que fue totalmente contramano trabajar en el consejo, donde no podíamos manipular expedientes, digamos que cuidábamos con guantes, barbichos, todo virtual, aparte... No podíamos tocar como todos el mismo expediente, la verdad que fue bastante tedioso. Sin embargo, bajo esa dinámica, nosotros logramos presentar 38 proyectos como bloque, y la verdad que proyectos sumamente importantes para la localidad, que la verdad que hicieron, hicieron, nada, un buen cambio, como el tema de lo que es plásticos, lo que fue emergencia habitacional, lo que son, bueno, letras monumentales, que hoy las estamos viendo por toda la localidad, el Villa Langostura, todo iluminado. Claro. Después hicimos también las desafectaciones, que de hecho es otro de los puntos de nuestro espacio político, empezar a incorporar tierra fiscal a todo lo que es el Banco de Tierras Municipal. ¿Se puede? Empezar a incorporar, sí, porque hay mucha tierra fiscal que aún no pasó al Banco de Tierras Municipal por cuestiones legales que hay que empezar a afinar, porque nunca hubo una gestión que se ocupe del tema de papeles. O sea, hay que contratar a abogados que se ocupen de esos temas y no de otros, ¿no? No, bueno, sí, tal cual. Además tenemos situaciones históricas de vecinos de toda la vida, de acá, de Piedritas, de, bueno, de todo, de Mayín, de todo, de Margaritas, etcétera, en donde hoy no tienen su título de propiedad, en donde ya está pagado, donde ya está pagado en su casa y no tienen título. Y sigue, muchas veces sigue figurando a nombre de provincia o mismo del municipio. Entonces, porque esos pasos, bueno, pero son responsabilidades del Estado. En donde nosotros también, en el proyecto de emergencia habitacional, esto era uno de los puntos fundamentales para regularizar, porque esto es una falta grave del Estado para con los ciudadanos de Villa Langostura y los ciudadanos históricos en su gran mayoría, que hoy están claramente, la verdad que desesperados, porque dicen, bueno, mirá, yo ya estoy grande, necesito esto, dejárselo a mis hijos, ¿cómo hago? Para que no se pierda. Y si me pasa algo, ¿qué pasa? Para que no se pierda en el medio, claro, tal cual. Bueno, son situaciones históricas que el Estado nunca resuelta en todas estas gestiones. Tal cual. La verdad que me parece súper importante esto. Bueno, y te puedo seguir nombrando proyectos que hemos trabajado. La verdad que es un gran orgullo trabajar por y para Villa Langostura, para nuestro pueblo, para mejorar día a día. Y la verdad que desde nuestro equipo sigo insistiendo, siempre lo digo, la campaña se demuestra con trabajo, trabajo concreto. Y la verdad que en ese sentido nosotros estamos mucho más que orgullosos en ese sentido. Euge, en el caso de ganar Mirna, no va a ocurrir esto que ocurre hoy por hoy, que es esta desconexión del Consejo Deliberante con el Ejecutivo. No. Porque hoy por hoy, a ver, ustedes piden, hacen notas y demás, y el Ejecutivo no da ningún tipo de explicaciones. Va, o no se presenta, o todo descuento. ¿Por qué se da esa falta de comunicación? Hay que tener en cuenta también lo que es la labor política, y los enlaces, y cómo es la dinámica de trabajo. En donde está un Ejecutivo, donde hay un Intendente o un Viceintendente, luego están los Secretarios, y está el Legislativo. En donde, siendo oficialismo, tu Presidente del Consejo Deliberante es tuyo, donde le corresponden también los siguientes concejales. En este caso son, bueno, son tres en total. En donde se presenta cualquier proyecto del Ejecutivo, y quienes lo tienen que socializar, armar y llevar al recinto para que se apruebe, son sus concejales. Esto nunca se entendió. No, yo tampoco lo entendía. Ni de inicio de gestión. Y más de una vez nos ha tocado a nosotros, siendo oposición, llevar proyectos del oficialismo, armar proyectos del oficialismo, pero por el mero hecho de decir, bueno, está solicitando al vivero municipal poder vender plantines, y no sale, y sus propios concejales no lo socializan. Y lo tenemos que hacer nosotros. Y no tenemos ningún problema, ¿eh? Ojo, en ese sentido, para trabajar estamos. Igual pensaba en algo, ¿no? Qué importante es que la actual candidata a Intendenta haya sido concejal. Totalmente. Porque de alguna manera se entienden... Conoce todos los procesos, los tiempos, todo. Exactamente. La legislación, los alcances. Y sobre todo el respeto, ¿no? Es que hay que dejar de improvisar. Claro, exactamente. Tenemos que dejar de improvisar con intendentes que no conocen la diaria, que no conocen los tiempos, que no conocen las dinámicas. Dinámicas administrativas, también estoy diciendo, ¿eh? Que son los que uno conoce dentro. Pero por fuera es muy fácil decir, no, no te preocupes, te lo saco ya, le dicen al vecino, no. Mirá, hay que aceitar eso, pero justamente por eso también hay que invertir en el recurso, en el recurso humano, en el recurso tecnológico y en el recurso natural que tenemos acá en la localidad. Yo creo que lo principal es no mentirle al vecino y si un proceso tiene que durar un año, decirle, mirá, esto te va a salir en un año. Aunque te enojes, pero es la verdad. Entonces, y justificar, ¿no? Obviamente. Bueno, con el tema del proyecto de emergencia habitacional nuestro, nosotros pautábamos. ¿Salió eso al final? Herramientas no salió rechazado. Salió rechazado por el movimiento popular nauquino, por primero Angostura y por el PRO, que bueno, y PRO está con Dino, los libertarios, bueno, están todos juntos. Sí, sí, sí. Pero eso también, una cosa es decir en campaña, sí, voy a hacer, voy a hacer, voy a trabajar y otra cosa es en el recinto acompañar este tipo de situaciones que no son situaciones, a ver, a nivel, es tuyo el proyecto y no te lo voto. No, es tuyo el proyecto, hace bien al pueblo y genera, digamos, una solución a esta problemática, te lo apoyo y puedes incorporar esto y te colabora. Nunca tuvimos ese ida y vuelta. Todo lo contrario, la verdad que no nos colaboraron para nada. Nosotros dos años seguidos lo presentamos el proyecto. Nunca, el primer año salió rechazado, lo llevamos al recinto y salió rechazado, el segundo año no tuvimos tampoco el acompañamiento ni siquiera como para tratarlo en el recinto. Declarar la emergencia habitacional, ¿esto obligaría de alguna manera tanto al gobierno que está en turno? Se generan las herramientas legislativas como para darle al intendente y decir, mira, está declarada la emergencia habitacional y le generas una herramienta al intendente para salir a gestionar los fondos. Y con el proyecto de emergencia, nosotros teníamos tres pautas, a corto, mediano y largo plazo. Ah, mira. Porque la solución habitacional no la solucionás hoy. Hay que hacer, digamos, tenemos que ir solucionando, digamos, la urgencia, ir pensando en el mediano y largo plazo. Porque esto no es, digamos, ahora se soluciona con palabras y listo, ya está. tapemos el bache, digamos, como se viene haciendo, digamos, Sí, el tema habitacional hay que ser responsables al momento de hablar y decir, bueno, ¿cómo se aborda? Y esto se aborda con gestión. Claro. Con gestión y responsabilidad justamente lo que estamos hablando desde la dinámica del hablo, prometo y bueno, después sí, tengo que cumplir. Y es así. Es la responsabilidad política que tenemos y es la responsabilidad que hoy, por ejemplo, Mirna Gómez está llevando a cabo que no tiene por qué hacerlo, sin embargo, lo hace y lo hace por el pueblo y la angostura. Salir a gestionar desde el asfalto a lo que es machine, a las soluciones habitacionales del macrolote 6, lo de la descentralización del Parque Nacional a Rayanes. Peleas históricas y que la hemos conseguido por Mirna Gómez. ¿Cuántas gestiones se hizo fuera del gobierno? ¿No? Eso es más o menos lo inmediato. Pero anterior a eso... ¿Cómo no te entendí la pregunta? Claro, ella gestiona cosas sin ser... Sin ser gobierno. A ver, funcionaria. No, no, tal cual. No, ella es la directora de ANSES, todo bien, pero más allá de eso va y gestiona y habla en época, ¿no? Tal cual. Y lo piensa seguir haciendo. Imagínate que no se queda con un no. Y si hay que... Que muchas veces también a los vecinos se los aborda con que no, tenemos que ser todos del mismo color político a nivel municipio, a nivel provincia, a nivel nación. Hoy la verdad que el ser del mismo color político a provincia nunca nos juzga a favor. Hoy miremos cómo estamos. Y ya estamos hace ya dos gestiones, tres gestiones en el Movimiento Popular Nauquina. Hoy nos cambian de colores, de personajes, en donde también te siguen embaucando con que si somos del mismo color político de arriba y te vienen a hacer campaña para que sigan pensando lo mismo. Hoy la verdad que las cuestiones del pueblo de Villa Langostura se solucionan con gestión. Claro. Y gestión significa pararse de la silla de la intendencia y salir a provincia, a nación y moverse para conseguir. O sea... Y conseguirlo. Es gestión, es gestionar. ¿Cuántas veces nos ha pasado de ir y gestionar el tema? Nada, lo que es Parque Nacional Arrayanes. Que vayan a ir a la legislatura y tienen que hablar con todos los bloques políticos. Claro. Y eso en defensa del pueblo de Villa Langostura y lo que significa tener el Parque Nacional Arrayanes en la localidad con la intendencia acá en Villa Langostura. Es la verdad que es una puerta abierta a lo que es el aprovechamiento del parque y mismo para todos los angosturenses. Y estas peleas van a seguir... O sea, peleas no, es la recuperación digamos de territorio. Y nada, me parece súper súper valorable. ¿Esto para el turismo beneficia a Villa Langostura? Sí, sí, totalmente. Que tengamos la delegación acá, digamos. Sí, totalmente. A nivel... Ya no tenés que dirigirte digamos como a la intendencia en Nahuel Huapi que la tenemos de hecho en Bariloche. Nosotros somos en Neuquén también estamos compartiendo el mismo Parque Nacional en dos provincias dos que están totalmente diametralmente opuestas en donde también tenemos nuestros recursos y los tenemos que defender. Claro, porque allá es Río Negro acá es Neuquén. Claro. Sí, que se divide el Parque Nacional a Huaguapina, norte y sur, digamos. Claro. Pero la intendencia del Parque Nacional a Rayanes nos corresponde a nosotros. Somos neuquinos. Está en Neuquén. No cambiamos el mapa pero el mapa es claro. Está igual. Eso quedó más que claro geográficamente se delimitó y es neuquino. Está igual. Y corresponde a que la intendencia está acá. Totalmente. Bueno, Euge, muy completo el resumen. Me encantó lo de las capacitaciones. Ah, sí. Obviamente todo para mejorar la calidad de vida del ciudadano, del vecino. Y bueno, y esto se va a definir el próximo 22 de octubre. Bueno, esperemos contar con una futura visita. Sí, a ver cómo van avanzando y demás y cómo viene la campaña. Bueno, qué es lo que van hablando con los vecinos, qué inquietudes van teniendo. Contanos, la unidad básica está abierta. Sí, está abierta. Ahora están los chicos. Pero tienen un horario, o sea, la gente que se quiere acercar, hablar con ustedes y demás. Sí, nos estamos reuniendo todas las tardes. Muchas veces dejamos de estar y nos vamos a, nada, tenemos reuniones particulares con vecinos o muchas veces salimos a los barrios, estamos con el tema de las bolsitas, repartiendo. Ahora, bueno, ya nos llegaron las boletas, así que nada, estamos con toda esa dinámica Lo vi hoy, lo vi hoy en una historia de que habían llegado las boletas, claro. Y bueno, también con esta dinámica a nivel tecnológico, porque hoy la verdad que la movida está a través de todo lo que son las redes, los alcances, ¿no? Llegamos a público que quizás en la diaria con la caminata por los barrios uno no llega y la verdad que nos parece importante a través también de los medios radiales, televisión y demás en mostrar nuestra propuesta, el pedirle también al vecino que en el momento de votar piensen que ya Angostura no da para improvisados, hay que dejar de improvisar y la verdad que estamos sumamente preocupados en seguir en la misma dinámica. que la verdad que no es muy prometedor el baño, entonces la verdad que como vemos el pueblo de Villa Angostura más de uno le duele el tema de la basura, la desorganización, ni habla del tema burocrático a nivel municipal, la falta de respuestas. Basta de Ripio en el centro, a ver, somos un mega pueblo en teoría súper internacionales y tenemos cuadras de Ripio en pleno centro, o sea, eso ya basta. Bueno, así se sigue sumando y se siguen sumando, entonces justamente para esto, ¿no? Y para también el volver a acostumbrarnos a lo que es la obra pública, empezar a generar obra pública, eso, o sea, obra pública, lo llamo, sí, a lo que se está reclamando en la localidad, lo que se ve en la localidad y lo que hoy no estamos viendo, a lo que está faltando. Y acá que no te vengan a, no nos vengan a correr con que obra pública no hay, porque sí, bajadas de programas y justamente en estas capacitaciones se enteraron varios de que sí, a través de una página web se podían llegar a anotar en las bajadas de programas nacionales. Entonces, no, no se, no seamos, no nos vayamos por lo fácil, no, no hay nada, no, no, no nos dan, no, porque no, las herramientas nacionales están. Parte de la gestión es preguntar, che, ¿qué hay? ¿Cómo hago? Hemos ofrecido hasta técnicos para cargar los programas, o sea, la voluntad nuestra siempre, insisto, para todo lo que son los ciudadanos de Villa Langostura, siempre las herramientas nosotros las dimos, siempre. Ahora, todos estos proyectos de ordenanza que fueron de esta gestión, ni hablarla de gestión de Mirna y María Elena, nada, hay proyectos sumamente interesantes como lo que estábamos hablando de Ventanilla Única como para llevar a cabo en el municipio, que, bueno, todo esto se logra con gestión, con decisión política y con alguien que esté a la cabeza tomando las decisiones. Tal cual, que se dejen de esconder de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. Eugen, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes y saludos a todos.